Así que yo lo vi, no es modo de rap, en cualquier cosa voy de a frente Izquierda o derecha, no es diferente Siguen robando, engañando, matando, inocentes, residentes Alcaldes, gobernantes, narcos, tontales, creos Son los que están acabando mi nación, anti-vazuda Es mi rap, a mí, anti-vazuda y bolsas No pararán hasta que la gente que jamás se ha dado Claro el problema es que no me han escuchado Y ya no se han dado cuenta que hay mejores lembras de este lado Y son danzos, tienen rimas en las esquinas Si tienen curiosidad, pues miren, abran las cortinas Y ahí están, y ahí estarán Hay otros años, escuchen rápido el enfoque Ya de esta fe le engaña a ti guerrilla Ya no sirvieron, así que espía Las falsas son cambiadas, vamos a cinco veces que vengan Hoy secuestran, exocionan, trafican, matan personas ¿Y para qué? Si en la jungla todo el gris se abandona en las cañitas En sus tiros abusados, enfermos y nombre Dicen despedido al pueblo, matando de hambre Pura basura, amarilla, azul, lorra, donde escuelas Los campos siempre de sangre se mueran Voy en contra de lo que sea Nadie va a detener la pelea Sin violencia, sin armas, sin cuartes Yo ganaré Porque estoy más, voy en contra de lo que sea Nadie va a detener la pelea Sin violencia, sin armas, sin cuartes Yo ganaré ¡Cua Chopper! ¡Cua Chopper! ¡Cua Cookie! Lewis